¿Qué onda receta? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy, que es miércoles, vamos a hablar de un consejo. Y como ya leyeron el título del video, vamos a hablar de no le tengas miedo al fracaso. El fracaso muchas veces nos da miedo, sí. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no servimos para ciertas cosas. Ciertas cosas que a lo mejor no estamos hechos para eso y nosotros tenemos toda la intención de querer hacerlo bien. Pero pues nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro ser no nos da esa capacidad para poder seguir o poder hacerlo bien. Pero a lo que yo voy con esto es que muchas de las personas casi siempre tienen el miedo a ser fracasado. Y no intentan y no consiguen lo que quieren por el miedo de fracasar. A lo que yo voy con esto y en este consejo es decirte que intenta todas las veces que sea posible algo. No tengas miedo a fracasar porque cuando fracasas te das cuenta y te das esa perspectiva que no habías tenido antes. O sea que te quiero dar a entender. Vamos a poner un ejemplo el mío. Yo entré a mi carrera de la facultad en el 2006, si mal no recuerdo. Y cuando iba en primer año, que había pasado dos semestres, ya había reprobado una materia que se fue a cuartas. Y después de que se fue a quintas, pues me suspendieron un semestre para poder pasar esa materia. Te suspende un semestre y yo no tenía tantas ganas ya de seguir en esa carrera porque la verdad no me gustaba mucho. Porque realmente yo escogí esa carrera por un amigo y según yo pagaban chido. Y según sigo pensando que pagaban chido porque ya la acabé. Pero lo que voy es... ¿Y el amigo? ¿Te salió, no? Sí. Saludos a ese amigo. Sí, pinche amigo mierda que me pone menos likes. Pero total, yo reprobé esa materia en quinta oportunidad, me suspendieron un semestre y tuve que estudiar mucho para poder pasarla porque era cálculo 2 y la verdad esa materia está de la verga. Total, fracasé en mi primer intento de estar en la facultad. Después pasé ese examen, pasaron tres semestres más y quedé suspendido otra vez por otra materia llamada termodinámica. Termodinámica, investiguenlo, es una mamada que realmente no me sirve en la vida real, pero pues total, así son las materias bien culeras en la escuela. Volví a suspender otro semestre en la facultad, fue mi segundo fracaso en acabar la carrera. En tratar de acabar. En tratar de acabar. Y pues quedé otra vez suspendido otro semestre y volví a estudiar mucho y pasé. Gracias a otro amigo que me ayudó a estudiar. Antoine, muchas gracias. Le lo agradezco un chico. Total, pasé esa materia, volví a entrar a la facultad otra vez por mi tercer intento y esta vez pasó un año y reprobé dos materias al mismo tiempo. Psicología industrial y probabilidad y estadística. Tú dices, cabrón, ya reprobaste tres veces, ya reprobaste tres materias. Bueno, cuatro. La última vez reprobé dos veces. ¿Qué te da esa intención de volver a seguir en esa carrera si sabes que no la estás armando? Pues bien, lo único que a mí me impulsó a seguir adelante esa carrera fue, porque aparte de unos amigos mierdas, que a cada rato me estaban diciendo, no, 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 no lo vas a poder, no lo vas a lograr, salte. Al chile esa carrera no es para ti. Y mi familia que siempre me apoyó y mi novia que me sigue apoyando. Decidí volver a intentarlo. Esas materias se fueron a sexta y lo volví a intentar y esta vez sí quedé otra vez. Ya después de esta oportunidad que fue la tercera, dije, cabrón, soy inteligente, entre comillas, pero soy demasiado huevón. Las materias que son al principio de la carrera son las materias de filtro de cualquier facultad para poder eliminar a la competencia, por así decirlo. Ya solo te faltan las materias chidas, las materias que son de tu carrera. Ya no la puedes cagar. Ya si la cagas al chile, salte a la chingada. Total, gracias a Dios acabé, salí en el 2012, o sea me tardé 6 años, no os advierto, salí en el 2013. Me tardé 7 años en acabar la carrera y el día de la semana pasada me acaban de entregar mi título. ¿A qué voy a esto? Fracasé 3 veces. Es demasiado para una persona fracasar y fracasar y fracasar. Pero no te das por vencido hasta poder acabar lo que quisiste empezar. Por ejemplo, mi ejemplo. No importa que te tardes 7 años en acabar una carrera. Lo importante, como un amigo me dijo, lo importante no es entrar a la facultad. Lo importante es mantenerte y acabarla. Y al final, terminar la carrera 7 años después. A lo que voy con esto es que no importa cuántas veces caigas, créeme que te tienes que levantar para seguir adelante. Y también, si fracasas muchas veces y eres un cabrón obstinado como yo, pues vas a seguir haciéndolo hasta que, por ejemplo, vamos a volver a mi ejemplo. Imagínense que hubiera reprobado una cuarta vez. Creo que ya después de la cuarta vez no me hubieran quedado más ganas de seguir y realmente me hubiera dado cuenta que no era lo mío. Pero yo sé que las primeras veces que reprobé fue por huevón y fue porque me valía verga la vida. Y no tenía a alguien importante para sacarme adelante. Y sí, o sea, más que nada quería hablar de mi historia. Quería presumirles que tengo ya título universitario. Y que... Se siente realizado. Y que realmente no tengan miedo a fracasar. El fracaso es parte de la vida. Y ya ven. Te enseña a crecer. Te enseña más que madurar. Y pues no tengan miedo al fracaso. Sigan mi ejemplo. No es tan chido, pero mínimo les puede ayudar de algo. A no rendirse. Sí. Never give up. Nunca te des por vencido. Así que espero que te haya gustado mi historia de la facultad. Que es por encima, pero a grandes rasgos es eso. Nunca se derrindan al querer hacer algo. Espero que les haya gustado el consejo. Ya saben que si les gustó, dale like. Comenta en los comentarios. Felicitaciones para mí por mi título. Y dale like porque también mi título. Espero verlos el próximo viernes con un coccinando con mal. Chao.